Ya. Es como yo me quedo cuando veo tu cintura. Estoy tan reloj, estoy tan sola. Si deciden por mí. No, 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 no. Esas cositas no. No, 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 no. No, 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 no. Esas cositas no. Mi abuelo se ría de la nueva tecnología. Él tenía una paloma que tenía treinta gigas. Le vendaba los mensajes a una muchacha más hermosa de su pueblo en la ventana. No tenía dinero, tenía una pierna larga. No tenía dinero, pero tenía un par de cabras. No tenía agua. No tenía agua. No sé que estaba. No ha cambiado. No, 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 no. No, 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 no. Esas cositas no. No, 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 no. Esa cosita no, no. Me mantengo intentándola contigo, mi corazón no manejo ni aguas a conseguir, amor. Esa cosita no. Luego lo consigo, no haces caso a lo que digo, todo lo que entra sale por el mismo vino. Esa cosita no Es que tú No es de color Y no lo quieres compartir Con esta bella flor Ni tú Ni yo Oh WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp WhatsApp, WhatsApp Esa cosita no WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp Esa cosita no Esa cosita no Esa cosita no Oh Oh Oh